hola a todos aquí me viene de otro vídeo más de vuelta en one piece después de mucho tiempo sin jugar ni grabar nada de one piece ya que lo hago por medio de un mero hecho de un comentario como un engañero y bueno decidí después de un tiempo tocar esto viendo vídeos pero bueno tonterías decidí bueno digamos entre comillas que volver al canal si se puede decir que es el retorno de minindri pero retornaré sí pero de aquí un tiempo y no lo tendré tan abandonado estaré más atento por el canal y por otros también como no pero bueno ahora mismo ando un tanto liado y no puedo estar por esto así que me pidieron un vídeo de barba blanca en este mapa y por lo tanto es lo que hago vuelvo hacia atrás como ya sabéis sabéis de que va el juego de one piece que es una especie de dinastic warrior pero bueno la gente de one piece y todo ese tipo de cosas y bueno ahora mismo no estoy jugando al nuevo online porque bueno al nuevo online empecé a jugar pero viendo que había gente mucho mejor que yo decidí dejarlo jugando un poco a lo mejor que yo no solamente que el rango porque iba borrando esto eran mucho más grandes que yo por lo tanto yo empecé a jugar me quedé en un rango 100 del mundo pero al dejarlo lo fui dejando lo fui dejando y al final llegué a más de 1000 y por dejarlo un poco más abandonado y bueno el tema se quedó ahí también os comento si queréis que no sepa puedo llegar a hacer hasta un fijo la serie de juego si queréis me podéis dejar en comentarios si queréis que haga una serie de juego completo que pase y lo voy a documentando totalmente totalmente eso ya está en vuestras manos os procedéis si queréis por mi encantado que lo sepáis eso por una banda por la otra tengo intención de digamos que hacer de hacer de mi canal de youtube un canal comunitario un canal compartido con vosotros que incluso vosotros subáis vídeos a mi canal por qué digo esto como ya dije anteriormente se me está haciendo muy complicado llevar eso solo estoy bastante liado estoy yo por la mañana trabajo por las tardes tengo muy poco tiempo pero bueno el tiempo ya me gustaría dedicarlo con vosotros qué es lo que pienso hacer convirtiendo mi canal en comunitario es un prototipo ya os lo digo es un prototipo y que ya lo si lo llego a hacer es preguntar con vosotros y ahora bueno de vuelta a la partida que me enrollo más con la persiana si no me equivoco el uso contra don krieg si no me equivoco que estará bueno en la última hacienda del mapa y será rapidito será un ataque de estos al final seguramente porque es lo más sencillo y lo más rápido y más siendo con barba blanca por favor y a ver intento buscar la sigla de esta sala por aquí bueno dos cuartos de un ataque rápido mucha gente tengo las dos pardas y aprovecho en hacer el ataque y en librarme de ellos porque son más pesas con el vaca en brazos y por lo tanto espero que el vídeo no sea más de 12 minutos pero porque si no para editarlo me va a tardar medio año mira mi hijo salto en la intro siquiera la dejo porque bueno es una tontería a ver si ¡pam! esto también va a ser rapidito porque bueno no es gran no es gran cosa para mí ¿lo vís? más porque tengo el barro blanca al nivel 32 si no recuerdo mal bastante elevado y eso me facilita mucho me temo que no me va a dejar pasar por aquí así que vuelvo hacia atrás y me meto por aquí y me escabullo por aquí ok, no me deja pasar a ver si se abren las puertas se abren las puertas de la otra punta bueno lo que tiene esto tiene que tener que ir de un sitio para otro y esto también va a ser sencillo no sé por qué no molesto hacerle el ataque todo bueno la pantalla bueno la pantalla es muy fácil pocos enemigos ya podéis ver que que no tiene nada que hacer contra él nada que hacer es un pam a tomar por ahí ya aprovechando también os comento que si pasáis por mi canal que si pasáis por mi canal eh... puedes contactar conmigo estoy compuesto mi información mi número de contacto tanto GMI como Inter y puedes contactar conmigo si queréis contactar si me queréis preguntar cualquier cosa incluso participar en los vídeos como ya he hecho con algunos suscriptores y por lo tanto salir de los vídeos y por lo tanto salir de los vídeos también puede que también suba el canal algo de Battlefield ya que en navidades me compré el juego y puede ser que que también traiga algo y compré el Premlin que me venía con el juego así que como a mi me ha gustado bastante intentaré subir algo a ver si me lo permite la calculadora grabarlo porque va a estar también complicado y por lo tanto se puede decir que esto es un retorno no tan activo como hace unos meses que eran incluso dos o tres vídeos por día pero puede que uno incluso dos por semana me lo pueda permitir ya sabéis que esto esto para mí es un hobby ni siquiera para ganarme la vida solamente es una cosa que me gusta y me lo tomo como un juego como seguramente muchos de vosotros así que voy a terminar ya esto rápido a ver si me lo permite pues ya está derrotado ya lo he dicho antes que eran un ataque rápido es el mejor ataque que hay espero bueno que el vídeo os haya gustado bastante bueno un vídeo como otro cualquiera con barba blanca solamente una barba distinta con los mismos ataques y lo dicho espero que el vídeo os haya gustado que lo votéis me gusta favoritos pasadlo por el canal suscribiros si aún no lo estáis y estáos atentos al canal porque traeré bastantes novedades así que nada chicos nos vemos en la próxima